miren chicas y chicos todo esto es lo que está en 90% díganme si no está bonito los platos yo no necesito platos ni nada pero está todo hermoso miren las tazas para el café estas piñas oh están quebradas Julian's Tapa pero miren ya aquí no queda mucho me imagino que ayer vino mucha gente pero miren este espejo voy a ver cuánto cuesta hay letras hay como este tapete que tiene la N hay estas bolsitas pero yo no necesito bolsas oh mira Julian look another hat miren el garrillo que quiere Julian miren miren un lechito mira ok miren los juguetes también están en tenero que me hace que es para un umbrella miren las sandalias las sandalias están medio bonitas chicas no están feas que siembran que siembran estos vasos miren tazitas como para cuando yo hago mis expresos esas piñas me encantan para que no estuvieran quebradas están estas jarras llevo de estas tazitas que cuestan 19 centavos que barato estas cuestan como un dólar llevo una con inicial me hubiera gustado venir ayer porque ya se llevaron la mayoría pero vine y me parquee afuera y estaba super lleno de gente así que dije no no me voy a arriesgar miren oh miren esta que tiene el tiempo ahora vamos a llevárnosla a ver cuánto cuesta porque no tiene ah miren estas para regar oh wow miren esta también está en descuento y no está tan caro o sea miren hay cosas de 4 dólares miren esa para el café en 3 dólares pero yo no necesito oh miren esta grande esta que tiene el H un dólar que tiene el H Gracias por ver el video. 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 Voy a decorar la cocina, la quiero pintar y todo eso. Miren esos espejos, ese que está ahí, me encantaría para la cocina. Pero están súper, súper blancos. Miren cómo ese blanco está hermoso. Los relojes. Oh, miren de estos. Esta área me encanta. Pero cuestan como $140. Miren. 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 Ahí están las cucharas que yo quiero para la cocina. Pero me imagino que todo eso está todavía caro. No tiene ni 50%. Miren. 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 de esas de silicón y tiene 40 por ciento de descuento no sé si les dije miren miren estas tazas siempre se acaban bien rápido y cuestan 9.99 eso viene saliendo como en 5 o 6 dólares miren esos que tienen medidas yo el año pasado compré de estos en especial para hacer galletas para decorar su mesa de diferentes platos para que pongan y miren de este color eso me encantaría poner mi mesa de este color pero como les digo voy a pintar primero y ya después voy a mirar en esos también las servilletas esos me gustan para la mesa miren acá hay más de estas tacitas miren para el café esas cucharitas para el café me encantaron también estas para ponerlo caliente y todo lo que está aquí para la mesa chicas de verdad que estaba muy bonito este voy a ver si puedo terminar mi cocina de pintarla y de todo para decorarla porque me encantó todo este paquete traía cuatro así que 40 por ciento de descuento y aparte traía cuatro y si bien la cuchara que está un lado es muy parecida a la que yo agarré este el 90 por ciento por este paquete me encantó y 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 miren qué bonitos yo tengo un set pero este no es malo tener extra porque a veces que viene gente o es el otro así que voy a poner sal y pimienta miren qué hermosos precio original era 7.99 también también esto no estaba en especial pero esto lo necesito para muchas cosas y estaba en 5.99 este es muy bueno cuando ustedes quieren pegar cosas ya sea tela cosas de plástico es muy bueno miren y quería un planer porque el planer que tenía este ya se me había terminado y miren este está precioso dice que con dios todo es posible miren o que dios está contigo en cada cosa que tú haces es que había muchos que decían cosas de dios y este me gustó miren cómo se mira por esta parte de atrás miren y yo uso mucho los planer chicas me me encanta porque me motiva este ya pronto van a estar viendo les voy a mostrar cómo es que me organizo compré de estas casitas chicas miren como si ustedes les gusta tener gente en su casa para tomar café miren qué hermosas 20 centavos precio original 1.99 yo tengo pero quiero comprar o miren compré también está con mi inicial en creo que 40 centavos si no estoy mal precio original era 9.99 por 99 centavos que quiero comprar como una cosa para poner en la pared y poner tacitas y estas para eso las quiero quiero como tacitas cute estas costaban 50 centavos miren qué bonita chica y esta costaba 4.99 precio original y acá están otras dos tacitas de esas pequeñas les digo esas costaban 20 centavos no me traje más chicas porque la mera verdad si yo tengo tazas tengo tazas de princes tengo tazas regulares pero me traje 5 por si encuentro esa cosita que quiero poner estas tacitas porque esas están pequeñas miren como si nada más yo que tomo expreso para mi máquina no tenía y miren lo que me gustó fue que se puede poner como una rila de otra así que no toma mucho espacio pero están muy bonitas y eso es todo de ahí juliana agarró unos juguetillos porque también los juguetes que dicen spring estaban en especial lo que más me costó fue el planner el planner si estaba a precio regular que es 14.99 pero como les digo mime juliá se encuentra este gorrito como por un dólar pero este fue el que me costó más record 159 miren Y todo eso estaba como un dólar Y se trajo una cubetita Dos cosas como para aventar agua Una para él y una para Eric Y una cosita como que se estira Oh miren estas No se como avientan agua No se ni por donde lo agarra Creo que agarra agua no se como Esa cubetita y ese gorro Y eso empezó ayer chicas El 90% de todo lo de primavera Empezó ayer pero ayer yo fui Y la mera verdad estaba lleno Como que la gente ya sabía Y como sabía mucha gente yo no quise entrar Este Pero en mi tienda yo ahorita hay muy poco Así que si ustedes van a su tienda y encuentran muy poco Esto comenzó ayer pero ayer no quise ir Chicas porque había demasiada gente En el parqueadero y adentro Se miraba gente en la línea Y eso a mi me da como que cosa Así que espero que este video les haya gustado Simplemente les quería mostrar en caso de que Ustedes quisieran ir Tienen espejos Cuadros Mi tienda es pequeña Pero si ustedes ven en una ciudad grande Ustedes van a encontrar muchísimo más Así que Mira Mira Ok papi Así que dense una vuelta A lo mejor ustedes se encuentran más que yo Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy No se olviden suscribirse si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima No se olviden de suscribirse si no lo han hecho